Manuel Gallardo. ¿Cómo está Manuel Gallardo? Buenas noches. Problema de las canchas. Felicidades. Cuatro años en el fútbol amateur, cuatro años en la asociación de Santa Inés. Están entre los doce mejores de la región, perdón, entre los doce mejores de Santa Inés en el comunal. No es menos, son 120 equipos que participaron. 120 entre ocho asociaciones. Están entre los doce mejores. Pasaron a 100 equipos. ¿Qué nos puede decir? Bueno, parece que hoy día que nosotros realmente nos vimos bien. Bueno, nos vimos bien en cancha de tierra y el pasto sintético cambia mucho. A lo mejor el otro equipo le resultó más fácil, pero a nosotros le resultó más difícil presentarlo con 10 jugadores. No se podía hacer más. No, pero primera instancia, primera vez que llegan a este torneo comunal. Cuatro años de vida el británico. No es menor llegar con una división a este campeonato. Siempre llega Gloria Navales. No está Chilobrero que nos llegó. Chilobrero que siempre llega. Mimo Racing que llega ahora. Entonces quedaron varias instituciones de Santa Inés de renombre también afuera. No es menos también por llegar a esta instancia. Al contrario, irse con la frente en alto, representando al histórico Santa Inés de la Asociación de Fútbol. Por lo menos hicimos por último un buen partido y logramos llegar a esta instancia. Pero en general no se pudo más. Puede haberse logrado más y cuyo, ¿qué se puede hacer? Bueno, a seguir trabajando. Claro, exactamente. Queda mucho para el 20-23 todavía. Claro. ¿Un saludo a alguien a esta hora de la noche? A mi esposo y a mi hijo que vinieron a verme, pero parece que no le... No. Claro. No le di el sujo. No importa, pero lo importante es que llegaron a esta instancia y seguir trabajando. Claro. Ya, pues muchas gracias. Gracias. Que estés allá una noche. Con la imagen de la gente de Unión Británico nos estamos despidiendo de acá del sector de Santa Inés. ¡Vamos! ¡Unión! 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 ¡Unión Británico de Santa Inés! Bueno, con la imagen de Británico nos vamos despidiendo. Recordar que este año Británico trae harta sorpresa en lo que es el fútbol femenino de Santa Inés. Así que nos estamos viendo ahí con la negra de Santa Inés. Buenas noches.